continuamos señoras y señores amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Pisces nacidos y nacidas en el signo de Pisces deseándoles mucha pero mucha buena vibra Pisces recuerda esto es un análisis totalmente general lo que no concuerda contigo déjalo que pase lo que sea para ti acepta pero no te descuides mi palabra no cae al piso Pisces mi palabra no cae al piso quizás yo hablo de manera general pero cuando yo hablo hacia ti me enfoco en Pisces y voy hacia ti entonces escucha este mensaje quizás un mensaje de esto te va a cambiar la vida te va a ayudar a ver la vida de una manera diferente una manera positiva el sumo sacerdote tú le vas a mandar una nota de voz a alguien porque te debe un dinero y tiene que pagártelo alguien a quien tú le hiciste es un trabajo alguien a quien tú ayudaste alguien a quien tú apoyaste tú tienes un gran don busca desarrollarlo pero no lo hagas con cualquier persona hay una persona que tiene un lunar en la mano en el centro de la mano tú tienes un gran don Pisces Dios te dio el privilegio de que tú tuvieses un gran don si tú me dices a mí Hermes tengo varias personas de la calle que son Pisces yo le digo vamos a enseñarle vamos a enseñarle porque yo sé que cuando yo les enseñe la vida lo van a ver de una manera diferente esto habla que tú tienes un don es un don que no has aprendido a reconocer y cuando tú no reconoces algo no lo aceptas de por sí no se incluye en tu ser no conecta con tu ser cuando tú sabes que tienes un don pero no lo reconoces no te muestras no le muestras interés a este don no sabes de lo que tú te pierdes porque la carta del sumo sacerdote usted ha sido una persona elegida usted ha sido una persona elegida la carta del loco no creas tú que esta carta habla de locura un hombre en búsqueda de su felicidad un hombre misionero un hombre apóstol un hombre sanador orientador que ayuda la carta del diablo las tentaciones las tentaciones o sea vas a soltar las tentaciones vas a liberarte de las tentaciones y vas a buscar refugio en esta conexión espiritual que te va a cambiar la vida vas a buscar refugio en esta conexión espiritual que tienes en tu vida aquí una persona aquí una persona que tú le gustas tiene esposa tiene esposa tú le gustas y curó que tú no serías de nadie más sino de esa persona y te va a hacer amarre amoroso para que caigas rendido rendida a los pies de esa persona esta carta habla de tentaciones el carro de Ernest mira esto imagínate tú Pisces esta carta dice usted es una persona que sabe hacia dónde va sabe lo que quiere te repito el carro de Ernest es un triunfo es un logro que tú vas a tener es una bendición que viene a tu vida es un regalo que viene a tu vida rey de bastos de repente tu novio te negó un día tú tenías una novia a ella le preguntaron tú tienes novio no, no, yo no tengo novio tengo amigos o alguien en la vida a ti te negó alguien en la vida a usted lo negó o te negaron en el momento de tu nacimiento o alguien dijo no, ese no es mío no, ella no es hija mía y con el tiempo empezó a quererte y saber bueno, sí amiga sí amigo sí esa persona se perdió los mejores años de tu vida y ¿sabes qué? no sabe el mal que esa persona se hizo aquí tú tenías amores con alguien que te veía como poca cosa te veía como nada o tal vez no le importaba sino simplemente gustaba de ti los momentos del amor pero después no eras importante aquí llegó una persona va a llegar una persona está casada casado no le va a importar nada esta persona no le va a importar nada no le va a importar ser tu amante y te juró que tú no serías de nadie más y te hará brujería oro dinero mira estas cartas mira estas cartas la torre espadas aquí tú tienes que hacerte una revisión médica veo un cierto malestar que te ha causado una cierta presión física emocional vas a recibir una llamada desde el extranjero una persona que te va a indicar algo te va a decir algo importante es algo de un negocio un proyecto un viaje una negociación esa persona va a viajar para reunirse para hablar de negocios para hablar de dinero para hablar de bienes va a haber una reunión en la familia va a haber una reunión en la familia alguien cumple años o a alguien le van a celebrar un cumpleaños o a alguien le van a festejar un cumpleaños usted va a hacer un viaje un viaje de reencuentro un viaje de gratitud un viaje de bienestar un viaje de satisfacción copas espadas veo que aquí tú vas a firmar una negociación y te digo algo tú estás casado casado vamos a ese tema señorita pero siento que algo sientes algo que no es normal estás presintiendo veamos en la salud caballo de copas ocho de bastos siete de oros ejercitarás tu mente ejercitarás tu cuerpo ejercitarás tu alma fortalecerás tu cuerpo pisis bastos oros y copas siento que en la parte de tu salud vas a sentirte bien pero aquí te está diciendo cuidado con el jabón cuidado con los con los tipos de productos con que tú te bañas con los tipos de productos que tú te bañas porque pueda que tengas una reacción alérgica en tus partes personales tal vez en las axilas entre piernas cuidado con algún tipo de dermatitis causado por el uso de ropa muy ajustada el roce de las piernas o tal vez el uso de detergente muy fuerte que origina una picazón un ardor un cierto malestar en una parte de tu cuerpo en la parte económica en la parte económica alguien te va a ofrecer alguien te va a hacer una propuesta de negocios alguien te va a ofrecer una propuesta de negocios tu posición financiera se va a fortalecer vas a buscar detener una estrategia porque el dinero está ahí encerrado el dinero está ahí el dinero está ahí tenemos que hacer algo para atraer ese dinero el dinero está ahí la suerte está ahí la abundancia está ahí la prosperidad está ahí tenemos que reinventarnos tenemos que hacer algo para alabres el dinero para atraer el dinero para bendecirte con el dinero la terapia del espejo una bóveda una copa en el centro con agua un velón un rosario párate al frente de ese espejo háblate háblate yo soy el hijo yo soy el hijo de la suerte yo soy hijo bendecido de la suerte yo soy la prosperidad en carne yo soy la suerte la riqueza la abundancia la prosperidad yo soy la puerta que se abre en este momento para atraer la dicha el dinero la abundancia la claridad hijos niños lloran perros ladran gallos cantan cristo habla y responde por mi reza ponte al frente del espejo ora háblate no tengas espejo en la punta de tu cama a los pies que cuando tú te levantes te veas en el espejo eso no eso no porque vas a tener un choque energético espiritual y quizás veas cosas de madrugada que puede ser un poco complicado entonces en la parte económica conviértete en un imán para atraer el dinero conviértete en un imán para atraer el dinero en la parte de tu trabajo el emperador si hay envidia en la parte de tu trabajo usted sea celoso celosa con su dinero sea celoso celosa con su dinero sea celoso celoso con su empresa en su negocio poco a poco irás creciendo y no te extrañes que alguien te proponga un negocio que vas a comenzar a hacer y de repente como por obra y gracia del universo te vas a otras tierras y todo se queda a la deriva te puedo asegurar te puedo asegurar en la parte de tu trabajo tu renuncia de tu trabajo tú te vas de tu trabajo tú vas a buscar algo productivo algo único algo especial algo que va a ser constructivo para tu vida y te va a dar la paz la armonía y la evolución que tanto te mereces vas a tener un trabajo nuevo un negocio nuevo vas a levantar tu propio negocio vas a prosperar en tu propio negocio en el amor en el amor paz el ermitaño tú estás casado casada hay una persona que está casado casada o sea es como que un dos para dos a ti no te va a importar estar casado casada y a esa persona no le va a importar que tú estés casado casada o sea que tú vienes con todo cuidado si hay un embarazo no se parezca ni a tu pareja ni a ti usted está casado tú sientes que a ti te fallaron tú sientes casado casada que te hicieron daño emocional tú sientes que alguien te mintió salió con alguien a tus espaldas perdonaste a esa persona dejaste que esa persona te pidiera perdón se disculpara contigo entonces tú no le vas a dar el gusto a nadie óyeme una relación no se basa porque tú le des el gusto a alguien una relación se basa en que verdaderamente dos personas se aman están dispuestos a darse el amor que se merecen y están dispuestos a caminar por este transitado camino llamado vida donde vas a encontrar muchas cosas lágrimas caídas dolor tristeza llanto felicidad celebración entretenimiento injurias difamación incompatible caracteres muchas cosas y al transitar de la vida es que tú vas a demostrar que esa persona es la indicada para ti vas a ser madre usted señora se va a graduar caballero se va a graduar y le vas a dar un mejor estatus a tu familia te van a contratar para que hagas un negocio y le des un mejor estatus a tu hogar soltero te mudas espadas tu salud solteros vas demasiado rápido en tu vida amorosa el día de hoy aquí los arcanos me anuncian que tú vas a tener una celebración vas a sorprender a tu novio a tu novio con una fiesta sorpresa vas a invitar a tus amistades él o ella no sabe que eso va a suceder así aquí la carta me están diciendo que hay un hermano una hermana que te va a llamar para hablarte de un negocio de un dinero veo que es algo relacionado con una empresa la compra de una casa la compra de un terreno la compra de una propiedad un hermano tuyo o una hermana tuya te va a llamar porque quiere comprar una casa para ponerla a tu nombre para alquilarla y ponerlo como un airbnb o ponerla como una casa de alquiler solamente para días de fiestas o días de celebración una persona va a llegar a la puerta de tu casa para hacerte una confesión importante una persona soltera va a llegar a la puerta de tu casa para hacerte una confesión importante algo que tú tienes que saber es algo relacionado con una situación que no quizás no sabías pero está sucediendo a tu entorno divorciado divorciada paz hoy vas a recibir una ayuda del cielo y ni siquiera te vas a dar cuenta veo que te encuentras en una situación difícil quizás no sabes cómo salir resulta que un familiar tuyo está pasando por una situación bastante complicada y quieres ayudarle pero no cuentas con los recursos yo intuyo que debes tener cuidado con los tatuajes que te hagas en la piel puede ser un poco complicado mañana un poco complicado para ti aquí mis muertos me hablan divorciado divorciada viudo viuda vas a hacer un viaje te van a pedir una tarjeta de representación o una visa o un permiso de viaje o un documento de identidad y resulta que este te olvidó y no te percataste antes de salir veamos usar lo que es malo divorciado divorciada viudo viuda que vas a un viaje y al montarte o al hacer el check dando media hora para que el avión se vaya no tienes el pasaporte o sea el pasaporte en tu casa primer decanato copas oros copas tú no eres una persona interesada tú no eres una persona interesada pero alguien te va a dar te va a dar un dulce te va a enamorar con dulces con regalos con detalles con cositas porque lo único que quieres pasar un día contigo o una noche contigo entonces copas hay un cierto mal agradecimiento te van a culpar de algo que no tiene nada que ver contigo aquí primer decanato tú gastas más de lo que tú te ganas aquí dice vas a querer hacer tus exámenes de rutina quizás no te sientes mal quizás no te sientes bien perdón quizás no te sientes bien pero quieres descartar alguna situación en tu vida hay una persona que tiene pareja hay una persona que tiene pareja pero que quiere estar contigo y no le va a importar nada va a tener una aventura contigo segundo decanato piscis hay un juicio que sale a tu favor vas a buscar un psíquico para que te ayude a encontrar tu camino vas a conocer un medium o una medium que te va a hablar sobre un familiar fallecido alguien te va a consultar y va a descubrir que tienes un amarre espiritual con alguien a quien no amas a quien no quieres y a quien no deseas dos personas que se aman van a tomar caminos diferentes tristemente por una brujería de alguien que no los quiere ver juntos vas a revelar un importante secreto para alguien le vas a revelar un secreto importante a alguien sientes que ha llegado la hora de abrir caminos vas a ir a un doctor quieres hacerte unos exámenes médicos veo que también vas a buscar la manera de reinventarte un cambio de look un cambio de imagen alguien vuelve del pasado tercer regalado de piscis no dependas de nadie apartarás de tu vida a una persona que le has descubierto mañas le has descubierto cosas que no son de tu agrado te vas a enamorar de una persona que nunca pensaste que estaría en tu vida y esta persona está casado está casada no le va a importar ser tu amante te juró que no serás de nadie más y te hará una brujería para que estés a sus manos y a sus pies usted está casado o casada y te digo algo tercer regalado de piscis usted está casado o casada y lo vas a vivir alguien va a llegar a tu vida no le va a importar nada ni tu marido ni tu mujer va a estar contigo va a ser tan insistente que tú vas a acceder a tu pretensión que tú vas a acceder a sus deseos y prepárate va a suceder dos cosas o te divorcias o te enamoras de esa persona y te vas con esa persona bastos tercer decanato vas a estar preocupado preocupada por unos papeles de familia tú te vas a desvivir por alguien y ese alguien te va a robar el cariño en un segundo la vida te va a cambiar tan fuertemente que de la noche a la mañana te envuelves en lo religioso en lo esotérico y en lo espiritual señoras y señores bendigo el bien bendigo el bien y todas sus naturalezas ok piscis 2817 en 10 minutos en 10 minutos estoy con ustedes en 10 minutos ya regreso con ustedes en 10 minutos Fabiola ¿cómo estás? vamos a consultarte Fabiola Gabriel Ayami vamos a consultar vamos a atenderlos déjenme tomar un vaso con agua relax espiritual y me conecto con ustedes gracias por estar aquí ya regreso con ustedes 武ón 프로 pobre leo 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 leo